¿Qué onda chicos? El video de hoy va a estar interesante, va a estar especial, porque esta va a ser mi primera vez tocando un Multipath. Me acuerdo que la primera vez que vi un Multipath fue en un video de Matt McGuire. Me acuerdo que cuando lo vi fue como de, uffas, ¿qué es eso? Yo quiero tocar eso algún día, y ese día es hoy. Porque el día de, uffa, jazú, está pesado. El día de hoy vamos a probar el Alesis, la, el, la, la, el, el, Alesis Track Pro Multipath. Uffas, mírate esta joyita, se ve bastante complejo, se ve bastante bien, me gusta. Y ya se las saben, el día de hoy lo vamos a desempacar para ver que viene adentro de la caja. Aquí vamos. Ok, estamos listos para abrir el Alesis Strike Multipath. Aquí vamos. Tijeras. Aquí vamos. Ok, el manual. Ok, cable para la luz. Ok, más cable para la luz. Uff. Uh, wow. Ok, esto está suave. Ok, necesito de muy buena resistencia. Se ve, se ve de bastante calidad. Ok, pero creo que tenemos un problema. Y ese problema es en dónde lo vamos a poner. ¿Sobre qué base lo vamos a poner? No tengo ninguna base para este tipo de instrumento. Estamos en problemas. Rayos. Tres días más tarde. Importante saberlo, pero si te haces de tu Strike Multipath, vas a tener que comprar dos cosas más. Este cable, si quieres convertir tu batería en una batería híbrida, vas a necesitar un cable para conectarlo a la interfase. Este no viene incluido. Y también vas a tener que comprar un stand para el Multipath. Creí que lo podía poner en un stand de tarola, pero no funcionó. Porque si un stand de tarola no te va a funcionar. Y en este caso compré el oficial de Alesis para poderlo montar ahí. Así que sí, es un dato importante, pero ya tenemos todo. Ahora sí, a darle. Así que sí, a darle. ¡Sobre qué base lo vamos a poner! Las maquetas perfectas para este momento. Aquí vamos. Ok, aquí vamos. ¡Sobre qué base lo vamos a poner! Esto está muy cool. Música Ok, estos de aquí arriba son loops Música 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 Sincronización Andrea Oroz Este va a estar muy bueno para la batería acústica Sincronización Andrea Oroz 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 Tú decidirás tus efectos y el tercero van a ser loops Entonces tenemos sonidos únicos, efectos y loops Bien Yo creo que hay tres formas de usar este multipad La primera es solito, por sí solo, con tus propios sonidos Como lo hicimos al principio La segunda forma es así, convirtiendo tu batería acústica en una batería híbrida Usando el multipad Y la tercera forma es que puedes hacer una mini batería electrónica Porque le puedes conectar pedales de bombo y pedales de hi-hat Entonces acá los pedales los controlas con los pies Y acá arriba puedes tener hi-hat tarola Yo que sé, entonces te armas una mini batería electrónica Nice Y esta va a ser la tercera misión del día Armar nuestra propia batería Mini batería electrónica Aquí vamos Me listening Ya 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Adiós.